Bueno, nos encontramos en el Hospital Internacional de la Ciudad de Junín con el jefe de los talleres del municipio, Guillermo Alberti. ¿Dónde vemos, Guillermo, con un gran equipo del municipio realizando tareas de limpieza aquí en el hospital, verdad? Sí, acá estamos haciendo un amplio operativo de limpieza. Estamos en el equipo de poda, nivelando, sacando raíces, partes viejas del arbolado y estamos trabajando a fondo. Bien, bueno, es un poco trabajo, se imagino, consensuados con la dirección del hospital, solicitados por ellos, ¿verdad? Sí, obviamente se abrió un expediente, estuvo al frente del pedido la directora, Cecilia Benedetti, y bueno, nosotros acatamos el pedido, aparte de Pablo, del intendente, estamos colaborando con el hospital. Bien, decías, distintas tareas las que se están llevando a cabo aquí tienen que ver un poco con el ordenamiento, ¿no?, de lo que es el predio del nosocomio. Sí, uno puede ver a simple vista el abandono, los años que hay acá de abandono, tanto lo que es espacios verdes, poda, los pastos, muchas raíces podridas, árboles con gajos en riesgo, que bueno, de a poquito lo vamos a ir recuperando. Bien, fueron retirados para, en el día de hoy, digamos, las tareas comenzaron hoy y finalizan hoy, ¿van a continuar? Bueno, y calculamos que en un 80% se van a terminar hoy y el lunes vamos a estar continuando. Con todo lo que es el predio, digamos, no solamente un sector. Sí, estamos... Lo que pasa es que el operativo, si bien trajimos todas las maquinarias, pero bueno, es mucho lo que hay que hacer, hay que rellenar muchos espacios, que hay muchos pozos, muchos baches, y nos va a quedar un poquito para el lunes, hay algunos pinos secos que también nos encontramos con que la gente mete el auto, por ahí no acata las órdenes de no entrar y por ahí no, imposibilita un poco el operativo. Bien, sabemos que son tareas de ordenamiento, de embellecimiento, pero que además permiten mejorar algunas cuestiones del lugar, como la seguridad, por ejemplo. Sí, obviamente, y precisamente el hospital en este momento está afrontando acciones legales porque, bueno, se cayó un gajo de un pino e hizo un importante daño en un auto que, gracias a Dios, no pasó a mayores, no hubo lesiones humanas, pero el riesgo está. A veces no nos damos cuenta, pero son árboles muy viejos y también requieren de mantenimiento.